Bien, Justicia 2020 es, en primer lugar, una visión de la justicia a la que aspiramos construir de acá al mediano plazo. Una justicia cercana, moderna, transparente e independiente. Esto creo que refleja las aspiraciones de la sociedad para lo que es su poder judicial, sus instituciones judiciales. Justicia 2020 es dos cosas, si uno tuviera que explicarla. Dos cosas bastante distintas, pero que son las dos caras de la misma moneda. Por un lado, es una plataforma virtual donde se difunden los proyectos del Ministerio, donde los funcionarios a cargo de ejecutarlos los presentan, los publican y los discuten. Ya la información quedó desactualizada. Tenemos 21 equipos de trabajo en este momento, donde está abierta la participación de cualquier persona. Es decir, la participación es completamente horizontal y completamente abierta. Basta con inscribirse en la plataforma en línea para poder participar de los equipos de trabajo. Algunas personas lo hacen a título particular y otras lo hacen diciendo yo pertenezco a tal institución. Pero a la hora de participar, de entrar en esta conversación, todos somos una persona, todos somos iguales y horizontales. Del lado del Ministerio, el coordinador del equipo de trabajo y el responsable de la iniciativa son los funcionarios que están trabajando ese tema. ¿Qué quiere decir? Que si a alguien le interesa la reforma procesal penal federal, va a entrar a un grupo de trabajo donde la persona que está escribiendo el proyecto, la que dice que sí, que no, que cambie el artículo, que toma o no la propuesta, es la persona con la que está hablando. ¿Se entiende esto? No es el asistente del ayudante que le va a ir a contar al jefe a ver si mire esta idea que me trajeron. Sino la persona que está a cargo. De hecho, el coordinador de ese equipo de trabajo es el subsecretario de Política Criminal, el doctor Martín Cazares. Es decir, los funcionarios de alta jerarquía están involucrados en la plataforma. ¿Por qué armamos esta plataforma de participación ciudadana? Esta plataforma, este modo de trabajar, que les aclaro, fue muy difícil. Cuando yo senté a los funcionarios del ministerio, a los subsecretarios, a los directores nacionales, a los coordinadores, dije, bueno, vos estás a cargo de esto, vos de aquello, vas a tener que escribir en tres o cuatro páginas cuál es la política pública y qué problema querés solucionar. Tenés que escribir el plan de trabajo, publicarlo en una plataforma donde se anotaron 400 personas en tu equipo de trabajo que van a opinar sobre ella. Los funcionarios se le pararon todos los pelos así, decían, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer esto y explicar? Sí, sí, es la tónica que le queremos dar a la política judicial. Y refleja dos valores, mejor dicho, dos iniciativas de nivel internacional. Es decir, esto no es una idea sacada de la nada, sino de la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas y de los valores del gobierno abierto. Posiblemente hay más posibilidades que hayan escuchado hablar de gobierno abierto que de la Agenda 2030, pero me parece importante que lo conozcan porque esto debería ir permeando en todos los niveles de la administración pública argentina, a nivel provincial, municipal también. ¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto es un modo de gestionar lo público, un modo de trabajar en el sector público que, desde hace tres o cuatro años, se impulsa de una manera bastante sui generis porque es una alianza entre ONGs y países. En este momento hay unos 60, 70 países que pertenecen a la alianza por el gobierno abierto, los poderes ejecutivos se adhieren a esta alianza que la impulsan un grupo de ONGs grandes a nivel internacional que buscan que el gobierno trabaje primero con una política de transparencia activa. ¿Qué es transparencia activa? Es publicar lo que se hace, dar toda la información pública a los ciudadanos, pero de modo proactivo, es decir, no esperando que me lo pidan, sino publicándolo activamente, eso es transparencia activa, porque si no está la transparencia pasiva. Bueno, usted pregúnteme qué quiere saber y si tengo la información y es de carácter público, se la doy. Si no me lo pregunta, no se la doy. Bueno, transparencia activa, que es lo que hacemos en la plataforma, publicamos proactivamente los proyectos, lo que vamos a hacer. Segundo, participación efectiva, tiene que estar garantizado que haya unido y vuelta con la sociedad civil, que se pueda opinar, que se pueda participar y que esa participación sea tenida en cuenta, sea para decir que sí, sea para decir que no, así que sea un diálogo racional, que uno habla y el otro no escucha. El tercer valor propio del gobierno abierto es rendir cuentas. ¿Qué se ha hecho? Me propuse hacer esto, hice aquello. La rendición de cuentas es esencial en los valores del gobierno abierto. Este modo es gestionar lo público. Y finalmente, la cuarta característica del gobierno abierto es usar la tecnología para estas cosas, hacer usos innovadores de la tecnología. A extremos impensados, por ejemplo, publicar un montón de informaciones... Voy a dar un ejemplo inventado. Por ejemplo, si tuviéramos en línea todos los servicios de mediación, de conciliación, con direcciones, teléfonos, lugares, áreas de cobertura geográfica, podría existir una aplicación en los celulares que haga alguien gratis, mire esa base de datos y si uno le pregunta, tengo un problema, vivo en tal lado, ¿a dónde voy? Me tire la dirección, el horario y el lugar al que debo dirigirme. Cuando uno publica la información pública, valga la redundancia, se puede aprovechar para que la sociedad lo use de diversas maneras. Pero para esto, claro, hay que hacer un largo camino de transparencia activa, de participación efectiva, para que luego esa información sea útil y sirva. Entonces, Justicia 2020 es una expresión de gobierno abierto. La anterior gestión nacional había adherido ya a los valores del gobierno abierto, aunque los planes de acción eran bastante light, bastante livianos. Este gobierno le dio un impulso mucho mayor y Justicia 2020 es uno de los 15 compromisos que el gobierno argentino tomó frente a la Alianza para el Gobierno Abierto. Para decir, nosotros hacemos gobierno abierto, dio 15 iniciativas, una de ellas es Justicia 2020. Y esto, por supuesto, tiene el compromiso que no se evalúan dentro de un año. Usted dijo que iba a abrir la participación a tanta gente, cuánta gente vino, iba a hacer tantas reuniones, las hizo, muéstreme la documentación. Es decir, luego esto se evalúa a ver si efectivamente se hizo o no. Justicia 2020 se inserta también en la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas. ¿Habrán escuchado hablar de los objetivos del desarrollo del milenio? ¿No? ¿Escucharon hablar esto alguna vez? Que era reducir la pobreza a tanto por ciento, etcétera, etcétera. Bueno, esos objetivos de desarrollo del milenio se cumplieron en 2015. Y fue bastante exitoso. Las Naciones Unidas empujaron varios objetivos que los países se comprometieron a cumplir, sobre todo en torno al desarrollo y a la salida de la pobreza. Al terminar esta Agenda de 15 años, que duró del 2000 al 2015, Naciones Unidas propone una nueva agenda a los países que se llama la Agenda de Desarrollo o los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Y ahora sí hay cuestiones institucionales. Ustedes tienen en pantalla el objetivo número 16 de esta agenda, que es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Bueno, desde Justicia 2020 hemos tomado este objetivo y Naciones Unidas cuando hace estas cosas después pone metas intermedias, indicadores parciales con metas cuantitativas que se van midiendo a ver si uno se acerca o no a lograr este objetivo. Bueno, este es el marco en el cual hacemos Justicia 2020. Por supuesto es un programa de gobierno en el cual se despliega en cuatro años. Hay siete ejes y ahora vamos a la segunda cara de Justicia 2020. Recién les hablaba de la primera, lo que es transparencia, participación. Ahora les digo, ¿sobre qué hablamos? ¿Qué es lo que publicamos? ¿Sobre qué discutimos? ¿De qué se trata? Bueno, siete ejes, institucional, civil, penal, acceso a la justicia, derechos humanos, gestión, justicia y comunidad, y aproximadamente más de 100 iniciativas que se despliegan en los cuatro años de gestión del gobierno. Porque obviamente no se puede hacer todo junto. Igual con la ansiedad que tenemos, ya 70 las estamos trabajando de las 100 y además es una agenda anotada. Parte del diálogo es decir, che, se están olvidando de este tema, hay que incluir este tema, es necesario hablar de esto, o esto no es tan urgente, posterguémoslo, anticipemos tal cosa. Así que entre la ansiedad del equipo y las demandas de la sociedad ya estamos trabajando en 70 de las 100 iniciativas. Vamos a recorrer someramente los ejes de trabajo, perdón, los equipos de trabajo de cada eje, aunque en realidad esto lo voy a hacer mostrándoles directamente la plataforma. Si se fijan, sí, se ve bien. En Justicia 2020, GOVAR, está gran parte de lo que les voy a decir, ¿no? Está el tema de gobierno abierto que recién les comentaba, explicado por qué Justicia 2020 es una iniciativa de gobierno abierto, descripto cómo pretendemos cumplir los valores del gobierno abierto, cómo se inserta en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y acá tenemos los ejes, vamos a ir recorriéndolos y viendo qué iniciativas, qué políticas públicas se quieren llevar adelante desde esta gestión ministerial. En el eje institucional tenemos tres equipos de trabajo. El primero está centrado en adecuaciones normativas, en cambios legislativos que hay que hacer a nivel nacional para fortalecer el Poder Judicial. Estas leyes ya están o en Presidencia o en el Congreso. Las menciono, la discusión de la transferencia de la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, justamente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deje de pertenecer al Poder Judicial de la Nación. Derogar las cámaras federales de casación, fue una modificación normativa que se hizo el año pasado, que no se puso nunca en marcha, es eliminar las cámaras de casación en lo civil, en lo comercial, en lo contencioso administrativo, que no tenían sentido en nuestro sistema. Reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación y solucionar el problema de las subrogancias, la alta tasa de jueces subrogantes que hay en el Poder Judicial Federal. Un segundo equipo concentra varias iniciativas vinculadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y acá las iniciativas son ética en la función pública, lucha contra la corrupción, y el programa Justicia Abierta, programa de transparencia, del que voy a hablar más adelante, porque busca, y los va a afectar a ustedes, busca generar un conjunto de datos judiciales abiertos, disponibles para toda la sociedad, lo cual significa que tenemos que agregar todos los datos de la justicia argentina. Digamos, si hoy alguien viene de otro país y nos dice ¿cuánto gasta la justicia argentina? Tenemos que empezar a hacer cuentas con los dedos, decir este dato es del 2012, este es del 2013, este es presupuesto ejecutado, más o menos tanto. Eso es inaceptable a nivel internacional. ¿Cuántas causas entran? Y la Junta tiene muchos poderes judiciales, pero falta la Provincia de Buenos Aires, que es el otro 40%, más el Poder Judicial de la Nación. No tenemos hoy esta información agregada, después vamos a hablar más en detalle de este tema. Y el tercer programa, que también el tercer equipo de trabajo, que seguramente va a ser de su interés, lo vamos a conversar después, es el de apoyo a la justicia provincial. Porque el Ministerio de Justicia se propone ser un Ministerio de Justicia de todo el país y no de la Ciudad de Buenos Aires o del Poder Judicial de la Nación, nada más. Esto es el eje, y vamos a hablar también en la segunda parte porque les va a interesar. En el eje penal, ¿qué es lo que nos proponemos trabajar en estos cuatro años? Por un lado, fortalecer la investigación criminal a través de un equipo de jueces contra el crimen organizado, creando un cuerpo de investigaciones judiciales federales, el proyecto de ley de juicio en ausencia, fortalecer la investigación criminal propiamente, fortalecer la justicia federal con asiento en las provincias, de esto también vamos a hablar, es la creación de más de 100 juzgados penales federales en todo el país, tiene que ver con la reforma procesal penal. No se puede hacer la reforma procesal penal e ir a un sistema acusatorio federal sin dividir los juzgados federales multifuero que tienen todas las secretarías, autonomizar, diríamos, la secretaría penal y ponerle un juez. Entonces, no se trata de crear 100 juzgados, sino 100 puestos de jueces que con las secretarías penales ya existentes se hagan cargo de la parte penal. Y el segundo equipo de trabajo tiene justamente como gran tarea la reforma del Código Procesal Penal de la Nación, la modificación de las leyes orgánicas del Ministerio Público Federal, de la Defensa y del Poder Judicial, trabajar el detalle de la transferencia del fuero penal a la Ciudad de Buenos Aires y más adelante la reforma del Código Penal y la implementación de juicios por jurado que todavía no estamos trabajando. Bien, y el tercer equipo se encarga de los temas de ejecución penal, sistema penitenciario y cárceles. ¿Por qué armamos equipos? Porque fíjense que hay cuestiones que por afinidad se pueden juntar, tratar todas juntas y los interesados son los mismos. ¿Se entiende? Hay gente que está interesada en los temas institucionales, gente que está interesada en la reforma penal, gente que trabaja en las cuestiones penitenciarias. Entonces, cada uno se anota, participa en el equipo de trabajo de su interés. Vamos al eje civil. En materia civil, el Ministerio de Justicia tiene también tres equipos de trabajo. Por un lado, un equipo centrado en la transferencia de los fueros no penales, de la justicia nacional a la ciudad. Está laboral, fuero del consumidor y fuero de familia. Más adelante, vamos a empezar a trabajar con civil y con comercial. Después, hay una estrategia para agilizar el servicio de justicia, impulsando cuatro o cinco ideas como el proceso monitorio, la litigación electrónica, el arbitraje, etcétera. Y un tercer equipo vinculado a cambios procesales para mejorar el servicio de justicia en materia civil. Acá una cosa interesante es que el Ministro Garabano propuso y los Ministros de Justicia de todas las provincias aceptaron crear una comisión para trabajar en homogeneizar los ordenamientos procesales civiles. Es decir, que las reformas procesales civiles que se hagan tiendan a ser homogéneas más allá de alguna pequeña diferencia que puede tener alguna razón de ser por la peculiaridad geográfica o demográfica de la provincia. Y ya se está trabajando, en concreto, existe una comisión para reformar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires en conjunto para evitar esto de que cruzando la General Paz tenemos un código procesal y en La Plata otro como si fuera tanta la diferencia. Lo único que hacemos es confundir a la gente y trabajar de un modo más complejo. Bueno, se darán cuenta que estas son, esto es el plan estratégico del Ministerio a cuatro años. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos dejar hecho de acá al 2019? En el eje de acceso a la justicia tenemos cuatro grupos. Me olvidé de explicar una cosa importante, pido disculpas. Las iniciativas que les muestro son de tres clases si se dan cuenta. Cosas que el Ministerio de Justicia hace por sí. Me di cuenta por esto, porque, por ejemplo, los centros de acceso a la justicia, el Ministerio de Justicia los instala por sí, contrata a la gente, los despliega territorialmente, es algo que lo hacemos directamente y somos responsables a través de hacerlo. O el fortalecer la mediación comunitaria con abordaje territorial, etcétera. Luego, hay una segunda clase de proyectos donde dependemos del Congreso. No podemos reformar el Código Procesal Penal o la ley del Ministerio Público si el Congreso no sanciona una ley. Ahí, el componente normativo legislativo es muy importante y estamos trabajando con los legisladores para, bueno, explicarles, convencerlos, consensuar y que se sancionen estas leyes. Y el tercer tipo de iniciativas son tal vez la que más les va a interesar a ustedes, son las que se hacen en conjunto, en cooperación con otras instituciones, en la cual cada institución aporta una parte y se trabaja juntos y se hace en conjunto. Como, por ejemplo, les mencionaba la... decíamos recién a ver la reforma procesal civil que requiere estar de acuerdo entre los ministerios. Bueno, ahí además después hay que reclamar el concurso de las legislaturas provinciales. Es decir, esto es complejo de gestionar, no son cosas que el ministerio diga, hagámoslo y ya lo hacemos. Pero creemos que a través del diálogo y el trabajo en conjunto se puede avanzar entre todos. En el eje de derechos humanos, de nuevo, acá igual que en acceso a la justicia, tenemos un conjunto de iniciativas y planes que el ministerio ejecuta por sí mismo y más allá que hay algunos proyectos de ley como el de proceso de consulta previa y consentimiento informado de las comunidades o el programa Argentina celebra la diversidad cultural que se coordina con los estados provinciales y municipales. Pero bueno, implementar el mecanismo internacional contra la tortura, la promoción de derechos LGTBIQ o el Plan Nacional de Derechos Humanos son proyectos que el Ministerio de Justicia ejecuta directamente a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bueno, ya vamos terminando esta primera parte. Les pido disculpas si es aburrido, pero bueno, es el catálogo de iniciativas, esto es el plan estratégico que el Ministerio quiere ejecutar. En el campo de la gestión tenemos dos áreas. Una que es modernizar la gestión registral que está a cargo del Ministerio propiamente, que son los registros nacionales de la propiedad automotor, se está trabajando mucho para que ya de hecho hay algunos trámites que se pueden iniciar en línea y uno los va a retirar al registro automotor como ejemplo, la Inspección General de Justicia, etcétera, más allá que la IGJ o el registro de la propiedad inmueble de la capital se van a transferir a la ciudad, se está trabajando en facilitar el acceso, poner en línea las bases de datos que son públicas y facilitar la gestión registral. Eso es algo que el Ministerio hace por sí mismo. Pero en modernizar la oficina judicial es algo que hacemos en la medida que tenemos apoyo o interés de parte de los poderes judiciales de la Nación y provinciales. se está trabajando mucho con impulsar la calidad en oficinas judiciales y tenemos un programa del que yo también me ocupo además de 2020 que es promover la oralidad en los sistemas civiles sin reformas legislativas. Hemos descubierto, ¿habrán escuchado alguna vez la frase cuando uno cambia la ley no cambian las prácticas, no alcanza con cambiar las leyes? ¿Lo han escuchado? Bueno, nos hemos dado cuenta que esto funciona también a la inversa. Y bueno, cambiemos las prácticas, después vemos la ley. Es más, si uno cambia el modo de trabajar es más fácil de justificar un cambio normativo. Entonces estamos llevando adelante una experiencia que no es una experiencia piloto, sino una experiencia de generalizar la oralidad en la provincia de Buenos Aires y estamos a punto de firmar dos convenios con Entre Ríos y con Mendoza para hacer lo mismo. En dos meses ponemos a todos los jueces civiles sin cambiar la normativa a llevar adelante los procesos de conocimiento con una audiencia preliminar y una de vista de causa. En la provincia de Buenos Aires ya tenemos 55 jueces que lo están haciendo, que es un tercio de la provincia y lo hicimos con un taller de dos días. Una experiencia bastante interesante. Bueno, vamos a terminar, vamos al último eje, que es el eje Justicia y Comunidad. Dentro del Ministerio somos conscientes que la justicia no es solo una cuestión técnica, sino que tiene que llegar a la gente, tiene que haber una información jurídica en lenguaje fácil, comprensible, hay que modificar la enseñanza del derecho y discutir el rol de los abogados en la sociedad democrática. Así que hay un conjunto de iniciativas que se focalizan en estas cuestiones que estamos trabajando también con mucha intensidad. Bueno, esto es el plan estratégico del Ministerio de Justicia. Para terminar esta parte e ir a tomar un café y después vamos a qué les afecta a ustedes. ¿Y qué significa inscribirse en los equipos? Es justamente cuando a uno le interesa estar informado de alguno de estos temas, conocer las iniciativas de primera mano, opinar, acercar iniciativas, discutir lo que se está haciendo, lo que puede hacer es inscribirse. Les decía, una inscripción que está siempre abierta. Si querés participar, solo tenés que entrar a www.justicia2020.gov.ar y hacer clic en ingresar a trabajar en los equipos. Completa todos tus datos y marca cuáles son las iniciativas de tu interés. Una vez completados tus datos, recibirás un correo electrónico para establecer una contraseña y comenzar a interactuar en los trabajos de equipos. Justicia 2020, moderna, cercana y transparente. Como verán, es absolutamente simple inscribirse, desde ya que si algunos de estos temas es de su interés, tanto estar informado de primera mano, es decir, ¿dónde se publica por primera vez el proyecto de ley tal o cual? Acá. el borrador de los anteproyectos se discute acá. Dije que era para terminar pero les mentí, voy a hacer una cosa más. Y esto, fíjense, con esta sencillez uno puede entrar a los equipos de trabajo y ¿qué significa entrar a los equipos de trabajo? Por ejemplo, ir al equipo 1-2, acá le aparecen los equipos en los que uno se inscribió, ¿no? Hay cuatro debates en curso con 176 aportes. Por ejemplo, en lucha contra la corrupción, dice, bueno, me interesa este tema, uno ingresa y bueno, está la presentación de la responsable del debate en este eje, explica qué es lo que se va a hacer, vamos a discutir temas normativos, otros vinculados con la investigación y persecución de la corrupción, entonces se presenta a la gente, bueno, soy Teodoro, coincido en mi opinión y así se empieza a intercambiar, a dialogar, va de nuevo el link para el proyecto, acá se encuentra el proyecto, gente que se presenta y comienza el diálogo, ¿se entiende cómo es esto? Esto se complementa con reuniones presenciales como las que les contaba que se van a hacer acá, pero las reuniones presenciales, ¿qué pasa? Se puede hablar poco, duran una hora y media, se hacen en Buenos Aires, la mayoría, es decir, que el mecanismo de participación principal para la sociedad, para las instituciones, para los que quieran opinar en estas cuestiones es la plataforma donde, bueno, acá se puede ver a todos los inscritos en el equipo, se ven los próximos eventos presenciales, cuando hay reuniones, como verán, es una plataforma sencilla, tampoco es nada del otro mundo, y cada equipo le mandamos un newsletter, si se publica algo importante, le mandamos un mail a todos los inscritos en el equipo, y dicen, mira, ya está tal cosa en línea, entra, opiná, enterate, y bueno, humildemente, esto es lo que hemos construido hasta ahora para participar en las políticas públicas del Ministerio. Luego del café, vamos a hablar de cuatro o cinco temas que los afectan a ustedes directamente como administradores. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias.